¡Guapo! ¡Me vuelo! ¿Qué pasa, people? Bienvenidos al canal de Hookah Legend Y hoy os traigo la review de... Haze Sub Cero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, tiene algo... Tiene un trasfondo... Tiene un trasfondo dulzón. Tiene un trasfondo dulzón. En el sabor se le puede notar más lo que dicen que puede ser flora. Es muy... Es raro. Es rarísimo. Pero está que te cagas. Está que te cagas. Yo estoy flipando en color, ¿verdad? Joder, es muy fresco. Es un sabor típico para el veranito. Tiene un sabor... No es dulce, ¿eh? Es un sabor... No sé cómo decirlo. Es muy fresquito. Muy fresco. A lo mejor eso es... Lo que yo noto detrás fondo es a lo mejor... Flores... Yo he fumado rosas de alfáquer... Y me... Creo... Creo que me recuerden un poquito. Creo. Creo. Tampoco no me ha dado mucho caso porque yo estoy reventado a la cabeza. Por eso que lo sabéis. Como podéis ver... Uno denso. Blanquecino. Típico de los tabacos premium. Que no tiene acostumbrados las marcas americanas. Y la verdad que lo recomiendo mucho. Lo recomiendo muchísimo porque me encanta. El olor... Te engaña un poquito cuando te lo fuma. No hay tabaco que dices tú... Huele... Igual que luego sabe, ¿no? Pues te huele a Green Savior y sabe a una minuta con un toquecito así a flores. Yo he estado investigando y demás... Y he visto gente que dice que eso de flores y todo, pero es que es verdad. Es que se te queda una cosilla, se te queda en el paladar algún no sé qué, que qué sé yo. Que dice... Puede ser, puede ser flores. Está buenísimo. Está buenísimo. También he escuchado por ahí de que en la mayoría de todos los tabacos, si tú lo pones en una terracota y le pones el screen, eso pillas el sabor súper, 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 súper bien. Tendría que probarlo. Tendría que probarlo también con una terracota y demás. Y la verdad que estoy muy contento. Estoy muy contento con que haya llegado Haze y que haya llegado así de fuerte. Porque la verdad, desde aquí, si me escucháis alguno de Haze, que por favor, que si habéis llegado a este nivel, que no vayáis para abajo. Sino que no os pido que subáis, sino que os mantengáis. No como otras marcas de tabaco, que la verdad que ha decaído muchísimo. Y eso. La verdad que me ha gustado bastante. He probado varios sabores de Haze y estoy muy contento. La mayoría de lo que he probado lo he comparado con los sabores americanos. Y tiene bastante potencial. Made in Spain, winner, América. Y bueno... Aquí os dejo con la review de hoy. Os lo recomiendo, el tabaco, ¿vale? Y nada, que le deis un pedazo de like. Y que os suscribáis si no estáis suscritos. Y ya nos veremos en la próxima review del canal. Un beso, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!